En el primer encuentro como provincia Cartama, alcaldes y autoridades ambientales iniciaron la discusión sobre el futuro del tratamiento de los residuos sólidos en el suroeste antioqueño. Queremos que la provincia del Cartama sea un modelo para el departamento y para el país en el tema de una gestión adecuada de los residuos sólidos, que es lo que venimos también impulsando desde la gobernación. La planificación busca que los residuos sólidos no sean un problema, sino una oportunidad. Creo que es una oportunidad muy importante de mostrarle no solamente al departamento, sino al país, que es posible que los municipios se junten con el acompañamiento, en este caso de Corantioquia, de la gobernación, y avanzar en una gestión integral de residuos sólidos. Biosuroeste, un parque de ciencia, tecnología e innovación, sería el encargado de manejar los desechos sólidos de la provincia Cartama. Yo creo que nosotros tenemos que trascender y tenemos que pensar que la gestión integral de residuos sólidos tiene que tener una avanzada tecnológica para poder buscar una solución muy importante y tener un aprovechamiento. En esta primera reunión y con el tema de los residuos sólidos se empezó a poner a prueba las ventajas de asociarse y conversar sobre problemas comunes en las 11 localidades del Cartama. La provincia de Cartama proyecta que para el 2017 el surubeste antioqueño deberá tener claro cómo aprovechará los residuos sólidos. Para Talentioquia Noticias, Jaime Enao Restrepo desde Támesis.